Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar de nacionalidad y ciudadanía. Soy Rubén Flores Dauquevicius. El tema de la nacionalidad y de la ciudadanía tiende a confundirse. Yo, en este video, voy a hablar de nacionalidad. Y luego, en otro video, voy a hablar de ciudadanía. En estos videos que estamos realizando en estos momentos, también hablamos de sistemas electorales, por ejemplo. De ley de lemas. Estamos especialmente en lo que se denomina el derecho electoral. Pero reitero, nacionalidad y ciudadanía tienden a confundirse. Dependerá de cada derecho, inclusive. Muy especialmente. Y este video refiere especialmente a la nacionalidad y el gobierno. La nación es, por tanto, el punto de origen de la nacionalidad. Muy claro. La nación es el punto de origen de la nacionalidad. La nación es un grupo determinado que tienen ciertos rasgos en común. Culturales, tradiciones, religión. Lo que, precisamente, les da esa característica de grupo. Son los elementos nacionalizantes. La religión, el idioma, una historia en común. Son elementos nacionalizantes. Inclusive hazañas deportivas son elementos nacionalizantes. Los elementos nacionalizantes. Los elementos nacionalizantes. Porque el individuo adhiere a esa, precisamente, a esa hazaña deportiva. O adhiere a esa religión. Y ello lo hace constituir un grupo determinado. No necesariamente este vínculo es un vínculo jurídico. Aunque, pueden existir vínculos de tipo jurídico. Lo más importante no es lo jurídico, sino lo sociológico. Y histórico político. No jurídico. No jurídico. No es un vínculo jurídico, esencialmente, sino un vínculo histórico, sociológico y político. La nacionalidad que proviene de la nación, esencialmente, es un vínculo que surge naturalmente por haber nacido una persona en una nación determinada. O pertenecer a la misma por vínculos sanguíneos, en virtud de la nacionalidad de los padres. Allí estamos casi en el borde con la ciudadanía. Porque hablé del vínculo sanguíneo. Y hablé de haber nacido en una nación determinada. Ustedes recuerden que la nación no necesita un territorio. Existen naciones que no tienen territorio. O existieron naciones que no tienen territorio. Por ejemplo, la nación judía, en su momento, hasta la creación del Estado de Israel, era una nación claramente definida. Unida por vínculos históricos, especialmente religiosos también, etc. Y no tenían un territorio. Estaban vinculados por ello y también por la sangre. El derecho más importante que tiene un nacional es el derecho de la protección diplomática. Es uno de los derechos más importantes. Es el derecho de la protección diplomática. Es como cuando escuchamos en algunas películas que dicen, yo soy ciudadano de tal país. Ciudadanos a veces de países que tienen determinado poder político mundial. Y dicen ellos eso. Y se dirigen directamente a los cuerpos diplomáticos o consulares para ser protegidos por ser nacional de ese país. Un deber claro de los nacionales, o sea, de las personas que tienen una determinada nacionalidad, es el deber de defender a la patria. Es muy claro. En algunos casos, solamente los nacionales pueden defender a la patria, respondiente, a su Estado, a su Nación. Entonces, ese es un deber fundamental. Defender a la Nación, al Estado, a la patria. Inclusive existen delitos contra la Nación. Hay constituciones que establecen los delitos de lesa Nación. Por ejemplo, en Uruguay, el artículo 330. Artículos contra la Nación. Derecho más importante, entonces, protección diplomática. Deber paradigmático. Y específico de un nacional. Específico, digo, reitero, específico de un nacional. Proteger a la patria. Porque un extranjero no tiene esa obligación de proteger a la patria, de servir a las Fuerzas Armadas, pero tributa, por ejemplo. tributa, impuestos, como un nacional. Ahí tiene un deber. Igual al nacional. Han existido en determinadas épocas personas que no tenían nacionalidad. Los apátridas. Por ello, hoy se entiende que la nacionalidad es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, que surge del artículo, que se consagra en el artículo 15 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la ONU de 1948. Existieron apatrias, personas sin nacionalidad, que perdían su nacionalidad y no adquirían otra. y ello fue, de alguna manera, legislado para que no sucediera en el artículo 15 de la Declaración de la ONU de 1948. Me interesa detenerme en el hecho de que el tema de la nacionalidad resulta fundamental, por ejemplo, en la aplicación del derecho internacional privado, si se aplica la ley del domicilio o la ley de la nacionalidad. En estos casos, los países con población emigrante muy importante aplican la ley de la nacionalidad, o los países con una gran población aplican la ley de la nacionalidad en el derecho internacional privado. y los países con menor población generalmente aplican la ley de la diversa, es decir, la del territorio. Ley del territorio, ley de la nacionalidad. Miren hasta dónde incide. Incide en el derecho internacional privado respecto a la ley de aplicación en un negocio jurídico privado. Asimismo, desde el punto de vista político, la nacionalidad que se relaciona claramente y es de difícil separación, distinción de la ciudadanía, ha sido muy importante en diversos estados a tal punto de que se concede el derecho al voto a un extranjero establecido en un territorio durante un periodo de tiempo bien extenso, sin que adquiera la nacionalidad de donde está viviendo. Ello, por ejemplo, ha acontecido en Uruguay para permitir que estados como España e Italia en su momento o actualmente hacían perder la nacionalidad de sus ciudadanos si adquirían otra ciudadanía. hacían perder la nacionalidad si adquirían otra ciudadanía. Miren la importancia de la nacionalidad. Entonces, en definitiva, nacionalidad unida en forma absoluta al concepto de nación. vínculo que une al individuo por haber nacido en un lugar o tener vínculos de sangre. Estamos casi en el concepto de ciudadanía. Derecho fundamental, protección diplomática. Un deber fundamental y prácticamente único, específico, es el proteger a la patria. El no incurrir en traición es un delito o está establecido como una de las causales de las medidas prontas de los poderes de emergencia. La traición está establecida como una de las causales de uno de los poderes de emergencia del Estado de Derecho. Tema fundamental la nacionalidad. Difícil distinción de la ciudadanía. En este canal obra un video sobre ciudadanía más específicamente con las dificultades de distinción del caso. Espero que este video haya sido lo suficientemente ilustrativo en forma introductoria y nos encontramos en nuestra próxima entrega.